Ya está, para que sea un término semejante no nos vayamos a olvidar que debe tener la misma parte literal, entonces quiere decir que debe tener la misma variable y el mismo exponente. A ver, vamos a poner unos pequeños ejemplos para que podamos recordar ya chicos, vamos a poner acá, a ver colocamos a cambiar, 7xy al cuadrado, ok, vamos a poner acá, y al cuadrado, x y acá le vamos a poner 3, ok, a ver active su micrófono por favor el alumno, un minutito por favor, voy a silenciar los micrófonos, ya está, active por favor su micrófono el alumno, Dylan Maguiña, ¿Esta o bueno? Sí profesora ¿Cómo estás hijito? ¿Sí puedes hablar campeón? ¿Sí? ¿Sí podemos hijo trabajar? Sí Ok, a ver hijito dime, ¿tú crees que ellos sean términos semejantes? Obsérvalo Sí, sí A ver, ¿por qué? El orden no importa Excelente, el orden no importa, para hacer términos semejantes lo único que tenemos que siempre observar es la parte literal, ahí está, esta es la parte literal Y en la misma letra Muy bien, a ver, observemos, x tengo aquí y también tengo x aquí, pero profesora, al inicio está x y el otro x está al final, sí, pero como dijo Dylan, el orden no importa Muy bien, acá tengo y elevado al cuadrado, aquí también y elevado al cuadrado, entonces estos dos números son semejantes, ¿ok? Son términos semejantes Muy bien, excelente ¿Mis, apago mi audio? Sí, hijito, por favor, muchísimas gracias por tu ayuda, hijo A ver, un ratito Ya chicos, entonces, ya hemos recordado lo que era un término semejante Recuerden, para hacer reducción de términos semejantes, entonces yo tengo que ver la parte literal Recuerda, cuando me dice reducción, quiere decir que me está hablando de operar En este caso puede ser de una suma o una resta Pero recuerda, muy importante, el término semejante es la parte literal A ver, vamos a poner otro ejemplo, ya, 3x más 2y más 5x más 3y A ver, por favor, intenten hacer ese ejercicio Mis, hay tres, hay este, dos, este, dos términos semejantes de cada uno A ver, cambie Mis, el total sale 13 Bila, activa tu micrófono, hijo, por favor Está activado, profesora Ok, hijo, a ver, ¿cuántos términos semejantes yo tengo aquí? Supongo que dos mil, pero dos de cada uno Muy bien, tenemos al primero que es x, ¿no? El primer grupo, las x Y el siguiente es el de la letra y Muy bien Para hacer reducción tengo que aplicar suma o resta En este caso tenemos la suma Muy bien, a ver, recuerda términos semejantes Me hablan de la parte literal, ok x, x, voy a poner x a un costado Ya está Y entre paréntesis voy a operar A ver, hijo, sería en este caso 3 más 2, no, más 5x Nada más, recuerda que x está a un costadito Como ellos dos comparten la misma parte literal La vamos a poner a un costado Aquí está esperando él Ok, a ver, continuamos Luego me dice que tengo al grupo de la letra y Muy bien, ahí está Más Vamos a poner más aquí A ver, dime, hijo En este caso, ¿cuáles son los números que voy a poner en el paréntesis? 2 más 3 2 más 3 Muy bien Profesora, ¿usted por qué puso acá más? Porque antes del 2y está el signo más, mira Ahí está ¿Ya? Muy bien, vamos a borrar esto A ver, campeón Por favor, suma aquí, hijo 3 más 5, 8 8x, muy bien Más Suma aquí, por favor No, 5 5y Ok, miren chicos De todo esto de acá que tenemos De toda esta expresión algebraica Le hemos podido reducir Ok, a esta expresión más pequeña ¿Ya? Eso es lo que es reducción de términos La respuesta es 8x más 5y Excelente Muy bien, Bill Muchísimas gracias por tu ayuda, hijo Entonces, para que nosotros podamos reducir Tenemos que observar muy bien Los términos semejantes ¿Ya? En este caso, la parte literal A ver, vamos a hacer otros ejercicios Para que podamos acordarnos un poquito más A ver, vamos a poner aquí Uy, qué pasó, no pinta Más A ver ¿Cuánto saldría acá, Sumi? ¿Cuánto saldría acá, hija? 10 10x ¿Cuánto saldría acá? 10 10 Muy bien, Sumi Excelente trabajo Chicos, por favor Voy a llamar a uno de sus compañeros Para que me puedan ir ayudando ¿Ya? Por favor Todos los demás Mantenemos los micrófonos apagados A ver Vamos a poner otro ejercicio más A ver Active su micrófono, por favor La alumna de Daniela Ponte Sí, Miss ¿Cuánto saldría acá, hijita? 8 8 ¿Qué más? Y la Y Muy bien Excelente trabajo Chicos, no nos vayamos a olvidar, por favor Cuando yo tengo en este caso mi variable Y no tiene un número Recuerda que ese número es llamado 7 Siempre va a ser uno Excelente Siempre va a ser la unidad Muy bien Excelente trabajo A ver Vamos a buscar Otro ejemplo más Ahora con resta ¿Ya? Ya Hemos trabajado con dos términos Ahora vamos a empezar a trabajar con tres A ver Vamos a poner acá 10Y Menos 8Y Más 3Y Más 2Y Ya está Levanten las manitas, por favor Ya para poderlos llamar ¿Ya, chicos? A ver Ya participó Mis, los que ya participaron Este ¿Ya no van a volver a participar? Sí van a participar Pero ahorita estamos haciendo solamente un pequeño repaso Y ahorita empezamos con el tema de nosotros Que es reducción en fracciones Y ahí empiezo a llamar otra vez ¿Ya, hijo? Pero vamos a dar ¿No puedo participar? A ver Activa tu micrófono Dame ¿Quién fue el alumno, por favor? Que me dijo que si puede participar Mis, yo Norelis Vargas ¿Norelis? Sí, mis A ver, hijita Vamos a hacer este ejercicio ¿Cuánto crees tú que saldría? En primer lugar ¿Son términos semejantes, hija? Sí Sí ¿Segura? A ver, yo te voy a tratar de hacer confundir Yo creo que no son términos semejantes ¿Estás segura que son términos semejantes? No ¿Por qué, mi reina? Sí, está bien tu respuesta Son términos semejantes Recuerda porque los términos semejantes Son aquellos que tienen la misma parte literal Ella es ye Este número Este número también es ye También es ye Y el de acá también es ye Quiere decir que estos cuatro números son términos semejantes Entonces sí se puede operar en este caso Sumar o restar Para poderlos reducir ¿Ya? A ver, hijita Solamente quería hacerte confundir Pero está muy bien tu respuesta A ver, hija Empezamos Vamos a poner a un costado ¿Ok? En este caso la letra ye Que es el término semejante La variable Y vamos a empezar a operar ¿Ya? Diez Menos ocho Más tres Más dos ¿Cuánto crees que saldría acá en Aurelis? Veintitrés, mi Veintitrés A ver, vamos a hacer una suma súper rápida Y una resta súper rápida Diez menos ocho ¿Cuánto es hija? Tenemos diez deditos Le quito ocho deditos ¿Cuánto me quedaría? Dos mil Muy bien A ese dos Le aumento tres deditos ¿Cuántos dedos tengo ahora? Cinco Muy bien Ahora esos cinco deditos que tengo Le aumento dos más ¿Cuánto tendría? Siete Ok, entonces aquí mi respuesta sería siete ¿Ya? Vamos a poner aquí siete Y obviamente mi amigo el Y también tiene que bajar Entonces, vuelvo a repetir De toda esta expresión álgebra y que me han presentado La reducción vendría a ser siete Y Ok, para hacer reducción Recuerda, debo mirar bien la parte literal Y lo que voy a operar en este caso son los Coeficientes ¿Ya chicos? Ahora sí Vamos a borrar Siguiente ejemplo Y último ¿Ya chicos? A ver, vamos a poner un número grande Nada más A ver Activen su micrófono por favor La alumna Angelina Jorley Sí, Miss A ver hijita Este ejercicio Vamos a hacerlo juntas ¿Ya? A ver ¿Encontramos algún término semejante? Sí, Miss ¿Sí? ¿Cuáles son hijita? El No te escuché muy bien El diez con equ Ya, muy bien Diez Y al cuadrado Excelente ¿Cuál más hija? El tres El tres Muy bien Tres Y al cuadrado Muy bien Quiere decir que ellos dos son términos semejantes Porque comparten la misma parte literal ¿Ok? La misma parte literal La tiene este número Y también Muy bien Ok, vamos a reducir toda esta expresión ¿Ya hija? A ver Vamos a poner un paréntesis ¿Ok? Para poner los números Por favor Dícteme Jorley Diez Muy bien Diez Y los coeficientes ¿Ya hija? Ahí está Muy bien Más Tres ¿Ya Jorley? Mira El coeficiente de aquí Más el coeficiente de aquí Van a trabajar Y la parte literal Va a estar a un costadito Esperando Nada más A ver Reina ¿Cuánto saldría acá? Trece Trece Muy bien A ver Vamos a borrar todo esto Y poner de frente la respuesta ¿Oís? ¿Puedo leerme por el chat? Sí hijita Dame un minuto por favor Para poder trabajar con tu compañera Ya está Jorley A ver hijita Ahí sería toda la respuesta O algo De algo que nos estamos olvidando Me hice el dos El dos Más Dos M N ¿Ok? Así sería la reducción De toda esta expresión algebraica ¿Ya chicos? Muy bien Angelina Excelente trabajo hija Ya Yo no lo pude poner Por el chat al cuadrado Por eso Te lo tuve que mandar así Así de frente mi respuesta Ok hijita No te preocupes A ver un minuto Ya está Ahora sí Empezamos con nuestro tema De reducción de términos semejantes En fracciones Ya está A ver Esta semana vamos a trabajar La reducción de términos semejantes En fracciones fraccionales El primero Si los coeficientes Son fracciones homogéneas Homogéneas A ver Vamos a ver A ver Bueno tengo acá P Es igual a tres cuartos X Más seis cuartos X A ver ¿Cómo yo me puedo dar cuenta Que ellos son homogéneas? Tal y como me dice aquí Mi enunciado ¿Alguien me puede decir chicos Cómo me puedo dar cuenta? Pero levantando las manitos Por favor Ya vamos levantando las manitos Para poder trabajar Yo A ver Luana aquí están Activen su micrófono Sí Miss A ver hijita ¿Cómo podemos darnos cuenta Que ellos son fracciones homogéneas? Nos damos cuenta Porque Vemos que tiene 4x4 La fracción 3 entre 4 Y la fracción 6 entre 4 Es lo mismo Muy bien Quiere decir que ellos tienen El mismo denominador ¿No? Muy bien Mi hijita ¿Tú crees que ellos sean En este caso Términos semejantes? ¿Tú crees? Sí ¿Sí? ¿Por qué hija? Porque Tienen los números iguales Tienen El cuadro El cuadro A ver Recuerda que para que sean Términos semejantes Ellos deben tener La misma parte literal Ok En este caso Tienen la misma variable Ahí está Los dos En este caso Las dos fracciones Que me han presentado A continuación Tienen la misma parte literal Que son X Ok Entonces quiere decir Que son fracciones homogéneas Porque tienen Los mismos denominadores Y también son términos Semejantes Porque tienen La misma parte Literal A ver Luana ¿Cómo podemos operar hija? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué podemos hacer acá hija? Podemos usar método de ASPA O podemos solamente sumar En este caso Operar los numeradores ¿Qué me recomiendas tú? De hacerlo en ASPA En ASPA Bueno De que se puede hacer en ASPA Se puede hacer en ASPA A ver Vamos a llamar a otro compañero ¿Quién más nos puede dar Otra opción? Y a mi reina Muchísimas gracias por tu ayuda Matías Rojas Active su micrófono Por favor Sí A ver hijo ¿Cómo estás? ¿Qué me recomiendas Que puedo hacer acá hijito? En esta fracción Ahí Lo puedo Multiplicar Multiplicar En modo ASPA Ya De que se puede Sí se puede Pero recuerden Que el método Más fácil Cuando yo tengo Fracciones homogéneas Es solamente Operar los numeradores Nada más Directo Directo Exacto La parte de abajo Están iguales Están iguales Muy bien Entonces solamente Trabajarían en este caso Los numeradores A ver Vamos a empezar a marcar Lo que Luana nos dijo Profesora Tienen en este caso Los mismos denominadores Entonces son homogéneos Muy bien Ahí está Se operan los numeradores Y se escribe El denominador en común Luego Luana También me dijo Profesora Son términos semejantes Porque comparten La misma parte Literal Ok Excelente Ahí está Justo lo que nos decía Matías Matías nos dice Profesora Podemos superar Los numeradores Y en este caso El denominador Como son fracciones Homogéneas Sigue siendo El mismo Entonces Voy a sumar Tres Tres más seis Ok Sobre cuatro ¿Por qué sobre cuatro? Porque los denominadores Son iguales Muy bien En el caso de la parte literal Ya saben Como son términos semejantes Y los dos tienen El mismo término En este caso La misma variable Que es X Solamente X Va a esperar a un Costadito Ya que sus amigos Se acaben de operar Para que ellos Se puedan juntar A ver A ver Matías Súper difícil aquí ¿Cuánto saldría aquí? Mi respuesta hijo Nueve cuartos Nueve cuartos A ver Nueve cuartos ¿De qué o qué más? A ver Nueve Nueve cuartos X Muy bien Campeón Excelente trabajo Ahora sí Campeón Puedes apagar tu micrófono Muchísimas gracias Te hijo Ya vi Ok A ver Vamos a ver Ya vimos Cuando los coeficientes Son homogéneos Ahora vamos a empezar A ver Cuando los coeficientes Son fracciones Heterogéneas Pero antes Vamos a hacer Un pequeño ejemplo Ya para que Pudamos otra vez Repasar A es igual A ver Dos quintos Ok TX Más Tres quintos A ver chicos Tratemos de hacer Ese ejercicio Por favor Y alumno Que desea participar Me levanta la manito ¿Ya chicos? Yo mis Yo 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 sé Yo sé Yo sé A ver Vamos a ver Joao Mesa Active su micrófono Joao A ver hijo ¿Cuánto crees tú Que saldría En este ejercicio? Ahí saldría 5 sobre 5 Muy bien 5 sobre 5 Ok Recuerda que también tenemos Y la X Y la X Y la X a costado Muy bien Muy bien Campeón A ver 5 entre 5 5 entre 5 Me da 1X Ok Esta vendría a ser Mi respuesta Pero recuerda Por favor Que en matemáticas Cuando tú tienes Un X En este caso No así 1X Esto de acá En matemáticas Solamente se representa Como X Ya chicos Entonces Toda esta expresión Algebraica Que yo he tenido Aquí Ok La puedo representar Solamente En este caso Como reducción De términos semejantes Solamente Como X Ya Muy bien Campeón Excelente trabajo Puedes apagar Tu micrófono A ver Siguiente ejercicio Chicos A ver Vamos a poner Aquí Que sea 7 cuartos Y Ok Más 3 cuartos Y Ya está A ver Vamos a empezar A llamar Otro alumno más Los que ya participaron Vamos a dar oportunidad Ya por favor A ver Gerald Hanampa Activen su micrófono Por favor A ver Vamos a ir Gerald ¿Estás hijito? ¿Sí? A ver Vamos a ir A ver hijo Este ejercicio De acá ¿Lo podemos desarrollar? ¿Sí? ¿Trabajamos juntos Hijo? ¡Mis! ¡Mis! Se la escucha ¿Sí me escuchas Gerald? ¡Mis! A ver Dame un minuto Ya está ¿Sí me escuchas Gerald? ¡Sí! A ver Gerald Vamos a hacer Este ejercicio De acá Dame un minutito Chicos Por favor Los demás Mantenemos los micrófonos Apagados Por un minuto ¿Ya? Para que su compañero Pueda trabajar Su ejercicio Tranquilo A ver hijo ¿Qué tipo de fracciones Tenemos aquí? ¿Homogéneas O heterogéneas? A ver Vamos Gerald O vamos a llamar Otro compañerito ¿Me escuchas hijo? No No Quedan nueve minutos Melky Molina Active su micrófono Por favor Sí Melky ¿Me escuchas? Sí A ver hijo Vamos a hacer Este ejercicio Juntos Primero ¿Qué tipo de fracción Yo tengo en este caso? Homogéneo Muy bien ¿Por qué crees Que es homogéneo? Porque tienen Los mismos Denominadores Excelente Muy bien Ok ¿Tú crees que sean En este caso Términos semejantes? Sí ¿Por qué campeón? Por las variables Excelente Muy bien Porque tienen las mismas variables Que en este caso es Y Ya que también es Y Entonces Si los dos son términos semejantes Yo sí los puedo reducir Muy bien A ver hijo Vamos a empezar Dame un minutito Por favor A ver Dame un minuto Ya está Ya está A ver hijo Vamos a poner aquí Como es un término semejante La letra Y Se va a quedar un momento Esperando Ya Entonces vamos a empezar A trabajar En este caso Como son fracciones homogéneas ¿A quiénes voy a ¿A quiénes voy a operar? Sí Melky A ver Melky ¿A quiénes podían trabajar en este caso? ¿Los numeradores o no? Los numeradores mismos Muy bien A ver Vamos a ponerlos aquí ya Para que podamos trabajar Ok Vamos a abrir un paréntesis Recuerde cuando son fracciones homogéneas En este caso El denominador sigue siendo el mismo Y los únicos que van a trabajar son Los numeradores Que en este caso sería 7 Más 3 Ok Y en este caso la variable Y Espera a un costado Hasta que sus amigos se acaben De operar A ver hijo ¿Cuánto saldría acá? En esta 10 mil 10 10 sobre 4 mil Muy bien 10 sobre 4 Vamos a ponerlo 10 sobre 4 A ver campeón Observa muy bien ¿Tú crees que podamos hacer algo? Simplificar quizás Sí Sí se puede simplificar Sí A ver Dame un minutito Un minuto por favor Ya A ver hijo Ahora sí ¿Qué le podemos quitar a ellos? Mitad Mi Mitad Ok Vamos a sacarle la mitad a 10 Sería La mitad de 10 es 5 Y la mitad de 4 es 2 Muy bien ¿Algo más que podamos hacer? Comparten algo allí en común Quizás quinta No creo Cuarta No entonces nos quedaría ahí ¿No? Cinco medios Muy bien A ver Vamos a poner aquí Entonces A ver Vuelvo a repetir De toda esta expresión algebraica Que me acaban de presentar Ok Yo la puedo reducir En este término algebraico ¿Ya? Muchísimas gracias hijo Excelente trabajo Me agradezco Ok Mi Yo pensaba que aquí no se tenía que tener simplificación Sí Sí se puede Tenemos que observar muy bien los números Recuerden como una vez Matías nos dijo Cuando yo puedo simplificar a veces En algunos casos se van a dar cuenta que tienen mitad ¿Por qué? Porque esos números son pares Esos números acaban en este caso En 2 4 6 8 O 0 ¿Ya? A ver Luis Pero 5 le podemos sacar quinta Que nos da 1 Y a 2 le podríamos sacar la mitad Que nos daría 1 Entonces tendría 1 Y Ya pero Recuerda algo muy importante Cuando tú vas a simplificar Quiere decir que si aquí le quitas la mitad Aquí también le tienes que quitar la mitad No le puedes quitar a uno 5 Y al otro un ejemplo la mitad Porque si tú le quitas a él 5 Le puede quitar digamos tercia y al otro mitad Muy bien Si tú a él le quitas 5 A él no le puedes quitar 2 Porque estarías alterando el número Ok Tú le tienes que quitar a los dos por igual Ok Para que ninguno de los dos se alteren ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos fracciones equivalentes? Tú podías en este caso buscar más fracciones Multiplicando Ok En este caso por 2 Y aquí también por 2 Cuando tú querías reducir esta fracción equivalente Tú tenías que dividirlo entre un número Y ese mismo número también tenías que dividir igual acá Es lo mismo Dime ¿Puedo explicármelo? No entendí tanto Ok No te preocupes Vamos a retroceder Miren Faltan 2 minutos para que termine la clase Y se le escucha un poco Este No, me faltan 4 minutos con 21 Chicas, ¿se escucha bien? Sí, me escucha 3 minutos Sí, me escucha bien Sí, me escucha bien Ok, ok Me escucha bien Ok, mi reina No hay problema A ver Miren chicos Vamos a poner aquí Un ejemplo ¿Ya? Cuando yo voy a simplificar ¿Ok? Lo primero que yo tengo que observar ¿Qué es lo que ellos comparten? ¿Ya? A ver Entonces Como yo más o menos Yo he estado repasando la tabla de multiplicar Yo me doy cuenta que el 10 es un 5 por 2 ¿Ok? Y el 5 es un 5 por 1 Entonces ¿Qué es lo que ellos comparten en común? Comparten la quinta Mira, ellos comparten la quinta ¿Ok? Quiere decir que si yo le quito aquí la quinta Me va a quedar 2 Si yo le quito aquí la quinta Me va a quedar 1 Recuerda Cuando tú vas a simplificar Le tienes que quitar arriba En este caso Si es 5 Abajo también le vas a quitar 5 Si arriba le vas a quitar 2 Abajo también le vas a quitar 2 A ver Vamos a poner otro ejemplo Ya así se acaba ¿Cómo se llama hoy día? En este caso Lo que estamos haciendo Simplificación No hay ningún problema Mañana empezamos con lo que es fracciones heterogéneas ¿Ya chicos? A ver Mi hija Dime hija Hoy A ver ¿Quién me está hablando? Dime Este Por ejemplo Un ejemplo Ya Este Si pongo ahí Para poder Sacarle Así A ver ¿Qué crees que le podríamos quitar hijo? Observa bien el número Trata de acordarte en la tabla de multiplicar Más o menos ¿Qué comparten ellos en común? Mis 4 por 2 sale 8 Muy bien Mira Súper rápido 4 por 2 profesora me da 8 ¿Qué número me da 4 hija? Hijo 4 por 1 me da 4 ¿Qué comparten ellos en común? La cuarta Mira la cuarta Si yo le quito cuarta aquí Me quedaría 2 Si yo le quito cuarta aquí Me quedaría 1 Esa es una de las formas más rápidas Pero siempre y cuando yo esté repasando mi tablita de multiplicar Pero por ahí si todavía no me la estoy aprendiendo muy bien Yo puedo observar Súper rápido Le puedo quitar mitad En este caso sería 4 Le puedo quitar mitad Y me quedaría 2 Y si me doy cuenta Puedo seguir sacando la mitad Que me quedaría 2 Y luego si le quito la mitad ¿Cuánto me quedaría aquí? 1 1 ¿Es lo mismo que vimos en un inicio o no? Es lo mismo Yo anteriormente en 8 cuartos le quité cuarta ¿Ok? Cuarta que me quedó 2 Le quité cuarta que me quedó 1 ¿Llegamos a lo mismo? Sí Solamente depende de ustedes Si ustedes quieren pueden hacer el proceso de sacar mitad, mitad O se pueden dar cuenta ¿Qué es lo que comparten ellos en común? Ah ya, un 4 por 2 me da 8 Y un 4 por 1 me da 4 ¿Ya? A ver Vamos a poner un último ejemplo Antes de que nos quedemos sin tiempo Mi gracias por explicar Menos de un minuto No te preocupes hijo No te preocupes A ver El último chicos para ustedes Tienen entendido la reducción de términos semejantes Ahora sí lo logré entender Muy bien campeón A ver chicos ¿Qué le podemos quitar a ellos? Miren Mitad Mitad Pero presten atención Miren Presten atención Miren chicos Miren chicos Todos Campeones Presten atención Cuando yo tengo una fracción que tiene términos Que en este caso es 0 ¿Ok? Y aquí también acaba en 0 Lo que yo puedo hacer es Simplifico 0 Simplifico 0 Y me queda 1 sobre 2 Pero por favor Solamente cuando el numerador Acaba en 0 Y el denominador Acaba en 0 Que es lo mismo Darle 10 Ava ¿Ya chicos? Nada más